Sacá locura que nos vamos a matar Que no pares, que no pares, que no pares Ella te baila reggaeton y le gusta por un monton Que no pares aluteo Que no pares aluteo Que no pares aluteo Que no pares, pares, pares Bueno pa' el saldoqueo, bueno pa' el saldoqueo, bueno pa' el saldoqueo, bueno pa' el saldoqueo. Desde que estábamos en la high, escribes mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy ahí, y a las bicheas pa' comernos. Dame un ratito y maná, después si quieres no te escribo, mamá. Parejo volcándote, quiero asumir y decirle que se llame to'a la noche dándote, baby. Inversión no come ese bubu cuando sola, la del Mercedes y el que tiene en el coro ya. Si te digas de todo y yo a ti te despido, yo voy a hacerte mi verme cuando vamos a verlo pa' comerlo. Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón. Chile Opiato Hello, contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Tranquila, que te recibo caballero Y los caballeros no tenemos memoria ¡Saca rifa que voy sin rumbo! Si acaso, volvete más de vidura Voy a aparentar a la otra ¡Fuera que te hace!